Desesperada búsqueda de un joven que está desaparecido en resistencia. Vamos a mantener contacto con nuestro compañero Juancito Alba desde Villa Odorico con toda la información. Juana, adelante todo el equipo de Norte Grande Federal, te saluda. ¿Qué tal? Buen mediodía, Adriana Guillermo. Exactamente, en Villa Odorico, donde estamos trabajando en estos momentos, ya hemos estado también en la jornada de ayer, porque acá vivía Guido Vallejos, un joven de 26 años que no aparece desde el día lunes. El último contacto que tuvo fue con su papá, que vive aquí en el barrio. Él volvió de trabajar, estuvo trabajando todo el fin de semana porque trabaja en el interior de la provincia. Cuando llegó, habló con su papá, salió. En principio, lo que nos manifestaba su padre es hacer una compra el día lunes por la tarde-noche y desde entonces no aparece. Lo que le estamos mostrando a ustedes es una laguna que está aquí en Villa Odorico, porque en este lugar hace segundos nada más se retiró el personal de búsqueda con canes y también una retroexcavadora que han estado trabajando en este lugar, ya que, bueno, es uno de los puntos que la propia familia de Guido le han señalado al personal de búsqueda que era necesario realizar un rastrillaje aquí en la laguna, producto de que Guido, lo que dicen sus familiares, que tenía un problema de salud en el que él por allí manifestaba o se sentía que alguien lo perseguía y salía corriendo. Y, bueno, creen que eso es lo que le pudo haber ocurrido, que haya caído aquí a la laguna, porque incluso además un vecino de acá de la zona lo que encontró es la ojota que Guido tenía en ese momento al otro lado de donde estamos nosotros. Por eso estuvieron trabajando hace segundos nada más aquí en esta laguna. Ahora el personal lo que hizo es ampliar el área de búsqueda. No se van a centrar solo en Villa Odorico, sino también ya en las zonas, en los próximos barrios. Pero información concreta de dónde podrían comenzar a buscar recién nada más nos decían desde la policía que no tienen, no saben. Lo último que se sabe es que Guido estuvo aquí en el barrio, estuvo en la casa de su papá, que es a donde nos vamos a dirigir nosotros ahora, porque estamos muy cerca de esta laguna. Es el único punto clave que tiene la policía para comenzar a buscarlo a Guido, reitero, en la casa de su papá. Después de ahí son todas conclusiones, son dichos, nada es concreto. Y un dato no menor también, desde la policía del Chaco ampliaron la búsqueda a nivel nacional porque pidieron a las comisarías de otras provincias también que se difunda el rostro de este joven. Hay algunos mensajes, algunas versiones de que aparentemente una persona lo tenía en otra provincia y por eso es que han comenzado también a comenzar a buscarlos en otras provincias. Este es el barrio y acá es donde vivía Guido. Vamos a ver si podemos dirigirnos hacia la casa de su papá. Juan. Que por supuesto una familia sumamente consternada. Adri, te escucho. Te hago una consulta. Recién cuando comenzaste tu relato, dijiste que en reiteradas ocasiones los vecinos manifestaban, por ejemplo, que él salía corriendo. Hiciste una descripción de movimientos que tenía. ¿Lo podés repetir? Porque eso también puede ser un caso de esquizofrenia o hay que ver si hay algún antecedente médico al respecto frente a una situación con estas características. Sí, sí, eso nos manifestó su hermana en la jornada de ayer cuando nosotros estuvimos aquí hablando con ellos. Nos manifestó esto, ¿no? De que él sentía que alguien lo perseguía y por eso se retiraba. Y un dato no menor que nos dio también sus propios familiares es que él estaba en recuperación por adicción. Estuvo en Santa Fe, en un centro de rehabilitación dos años allí y volvió ya con intención de normalizar su vida. Por eso es sumamente llamativo lo que le está ocurriendo. A ver, yo voy a intentar a ver si puedo dialogar con algún familiar que está aquí en el domicilio de él, donde vivía con su papá y su hermana. A ver, buen día. ¿Cómo les va? Estamos en vivo para Norte Grande Federal. ¿Ustedes son familiares de Guido? Por las dudas. ¿Te puedo conectar un segundo? La hermana. Ah, usted y la hermana, ¿no? Que me digan qué saben en la jornada de hoy. ¿Cómo estás? No, nada, todavía. ¿No le dieron ninguna información? Ni una, ni una todavía. Estamos esperando a ver. Él desde el lunes no lo ve, ¿no? Sí, verdad. Desde el lunes, sí. Bueno, recién vimos que estaban en la laguna, se retiró el personal. Cuando se retiró le dijeron algo. No, no. Ahora pedimos que vuelvan otra vez a limpiar esa laguna, porque para nosotros le está ahí. ¿Para ustedes se le está en la laguna? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me entregaron los J. Mojada. ¿Y las le habrían sacado de ahí de la locuna? No. El dueño de la casa ahí donde él estuvo por última vez. ¿Él estuvo en una casa al lado de la laguna? Sí, por última vez, que lo vieron ahí los vecinos. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué no hacen bien un rastrellaje en la laguna? No, no sé. Nosotros también pedimos ahora que hagan bien el rastrellaje. Pero es porque la municipalidad está, hoy es el día de municipal. Ah, claro, no hay maquinaria. Claro, sí, sí. Así que estamos esperando a ver si viene. Ojalá, ojalá que Dios nos escuche y limpien esa laguna. Ustedes quieren que se limpie ahí. ¿Eguido vivió acá, no? Sí, acá vivió, con su papá. ¿Y era de desaparecer? No, no, nunca. Él se iba un ratito y volvía a la casa. No es un nene que... O sea, no conoce otro lado que sea acá. Yo sé que está sensible la información, pero ayer también surgió de que él estuvo en un centro de rehabilitación en Santa Fe. No sé si me querés contar del tema. Sí, estuvo hace mucho ya. Pero ahora, sí, hace poco recayó, pero nosotros andábamos con él y todo. Él vino de trabajar y se fue para esos lugares que mi tía justamente le vio entrar a las 12 de la noche y de ahí no salió más. ¿La última vez que lo ven entonces a las 12 de la noche? Sí, del día lunes. Sí, sí, del día lunes. Bueno, me imagino que ya ustedes tuvieron contacto con amigos, amigas, nada. Sí, por todo lado lo buscamos. Ya no sabemos más por dónde buscarlos. Y todos nos dicen que nadie vio nada. Nadie vio nada. Bueno, la policía nos decía también, no sé si ustedes tienen la misma información, han registrado las cámaras. No se lo ve. Más allá de que hoy se difundió una imagen que aparentemente era él. Sí, que entraba, pero que no salió. ¿Entraba a dónde? Entraba a la calle 1. La calle 1. ¿Es una calle que está aquí cerca? Sí. Sí, acá está a las 2 y allá hay un pasillo que es la 1. Ahí entró y no salió más. No salió más. ¿Y ustedes estuvieron ahí? Sí, sí, todos. Todos los días nos vamos para ver si hay rastro o algo, pero no hay nada. ¿Guido tenía familia, hijo? No, no, solo su novia. ¿Y ella está viva acá también en la zona? Sí, sí. ¿Hablaron con ella? Sí, ella está con nosotros. Ah, bien, bien. Bueno, la familia unida en este momento. Sí, sí, sí. Sí, todos buscándole, esperándole que vuelva a casa. Bueno, recién me dijeron desde la policía que ampliaron la búsqueda en otros barrios también. ¿Ustedes consideran que es necesario? Sí, es necesario. Es necesario. Igual nosotros también le buscamos, todos los días vamos por todos lados, donde más o menos pueden, igual lo dicen, que está en cierto lugar, pero no, son todos mentiras. Por último, ayer se habló de que tenía aparentemente esquizofenia. No, no. Él... Sentía que le perseguía. Él siente que le persiguen, pero es cosa de media hora y ya le pasa. Sí. ¿Cómo eres tú? Noelia. Gracias. Muchas gracias. Sí, Guille, te escucho. Una pregunta para Noelia. ¿Es la primera vez que él desaparece así? Sí, sí, le consultábamos recién, Guille, y nos manifestaba que sí, que es la primera vez. Le voy a poner el celular en altavoz para que te pueda escuchar, Guille, porque tengo conectado al Bluetooth. Bueno, Noelia Guisermo Rieta en los estudios consultaba si era la primera vez. Sí, la primera vez que estamos pasando esta situación. ¿Y él nunca se iba sin avisar? No, no, nunca, nunca. Siempre iba y volvía a la media horita, no se quedaba mucho tiempo fuera de casa. Claro. ¿Y a qué se dedicaba él? Él era... colocaba membrana. Ajá. ¿Y estaba trabajando en este último tiempo? Sí, 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 estaba trabajando. ¿Cómo era la relación de él con amigos? ¿Estaba en pareja con alguien? ¿Cómo era su día a día después de haber estado en un centro de rehabilitación? ¿Cómo lo notaban ustedes? ¿Cómo era su estado de ánimo? ¿Si era muy cambiante o siempre estaba de la misma manera? ¿Esos también son aspectos importantes para poder evaluar? No, él siempre fue un chico así muy alegre. Siempre estaba con las hermanas, con los hermanos, con el hermano se va y juega la pelota justamente ahí en calle 1 los domingos. Todos los chicos le conocen. Él está, tiene su novia que está con nosotros también ella. No, es un chico, o sea, bien, alegre, normal. ¿Nunca tuvo problemas de conducta? ¿Siempre tuvo un carácter tranquilo? ¿Alguna reacción que llame la atención para poder entender tal vez lo que sucedió? No, y no, no, la verdad que no, la verdad que no. Siempre fue un... o sea, la primera vez que nos está pasando esto y es raro de él también. Claro. Noelia, vos decías recién que él se había recuperado de su adicción a las drogas, pero recayó en este último tiempo. Sí, sí, verdad. ¿Y él sabe nadar? Sí, dicen que sí, pero esa es la una, es muy honda. Si él estaba en consumo de drogas, yo creo que no hay posibilidad. Él cae y yo creo que no reacciona. No sé, como él cree que le siguen, él cuando dicen que le siguen, él salta a las casas. Y en media hora le agarramos y le calmamos un poco y ya se tranquiliza y ya queda en eje, o sea, se da cuenta que... ¿Y qué le genera esta reacción de que alguien lo persigue? ¿El consumo? Sí, el consumo de drogas. Ah, ok. Y él, ¿cuánto tiempo estuvo en rehabilitación? Tres años estuvo. Tres años. Bueno, gracias, Noelia. Gracias por su tiempo y esperemos que puedan encontrarlos sanos y salvos. Muchas gracias a usted. Gracias, es muy amable. Gracias a usted. Bueno, chicos, la casa de la familia, entonces, donde vive Guido, hablamos con su hermana Noelia, agradecemos a la familia, que están todos acá reunidos, por supuesto, tratando de recabar información, esperando a ver qué novedades puede ver en la jornada de hoy. Bueno, gracias, Juan. Por favor, Guilla, hasta luego. Gracias.